Siento amor de dolor Sábado 9 de julio El Perú está de fiesta Por el feliz cumpleaños El Flaco de Oro El Verde la Cruz Déjame Sí, sí, el Verde la Cruz está de cumpleaños Y lo celebra en el local Imperial de Pro Panamericana Norte, Costadito, Mercado, Unicachi Artistas en escena, los más consagrados El Rey de la Jarana Sosimo Sacramento Orquesta, Show, Mix Juventud, Yacus Por primera vez Los Hermanos Aibar Dani Mendoza Carlos Boya Shinosaki Orquesta Y muchos artistas más Entrada libre, libre Hasta las 9 de la noche Feliz cumpleaños El Verde la Cruz Tus amigos, padrinos y promotores estarán contigo Montalla gigante de Bombardas, enorme casillo, fantasía del cielo Y será filmado para el recuerdo Este sábado, sábado 9 de julio Vamos a celebrar el cumpleaños de El Verde la Cruz En el Imperial de Pro Panamericana Norte, Costadito, Mercado, Unicachi Desde las 6 de la tarde